La Unión Pesca presenta su nubo copo con mango extensible, construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas, envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo, ideal para camping o playa. Venta mayorista al 11 67 25 2300 www.launionpesca.com.ar